Hola a todos, ¿cómo están? Vamos para África, Waka Waka EE, bueno primero estamos en París, la capital de Francia y voy rumbo a Costa de Marfil, Avijan, ¿quieren venir? Bueno no estamos en Japón pero pareciera con esa comida, aquí se come japonés con esos platos que se mueven, bueno, no creo comer esto porque conviene el avión pero, sea chévere. Lo chévere del aeropuerto de París es que hay mucho videojuego de los viejos, arcade, arcade, no sé cómo está bueno, uno elige su personaje, etc. Entonces de pelea, de Street Fighter, de Tetris también, con el perrito, entonces está muy chévere para jugar a Pac-Man también, bacano para volver a la infancia, este cual será Pac-Man también, sí. Entonces está bastante chévere, el aeropuerto de París. Llegué a África, Costa de Marfil, Avijan, la capital. Vamos a ver cómo funciona este país que es francófono, entonces es muy fácil para mí hablar con ellos. Solo se necesita una visa y pues vamos a ver cómo es África. Nunca he ido al continente africano, primera vez, y chévere ir a un país francófono y espero que la gente sea tan bacana como la de América Latina, pero me imagino que sí. Estoy frente al aeropuerto de Avijan, está haciendo bastante calor, esto que ya son las once pasadas de la noche, pero es rico, a mí me gusta, es muy tropical el clima. ¡Viné! 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 Y y y y Y Bueno, vamos a conocer Costa de Marfil, lo que está chévere ya es que hay muchos animalitos hermosos para visitar y muchos niños jugando, vamos a ver cómo se ve toda la ciudad de cerca de mi casa, lo bueno, si quiero orar, hay una iglesia que dice que Jesús te ama simplemente todo en francés porque en Costa de Marfil es perfectamente francés, país francófono los niños están bien vestidos, bonjour, están bien vestidos con ropa tradicional de Costa de Marfil, bonjour la gente parece chévere un centro comercial que se llama Sokose en Avijan, exigenle el tapabocas pero la verdad no puedo quitar queridina y decena o bajarlo por lo menos y bueno, todavía chiquito el centro comercial, a ver, limpio un poquito, aquí vemos que sí, no está para nada grande pero chévere ver el centro comercial de acá, la moneda de acá son los francos, CFA francos que es una moneda que tenía Francia porque Francia colonizó el país hace años y entonces se quedó como más o menos la moneda antigua de Francia un supermercado bueno, ese es el centro comercial Sokose y lo chévere es que también tiene muchas tiendas francesas como que es una marca francesa, bueno, de marca también como Mango, creo que es de España, no sé entonces sí lo interesante es que hay muchos, muchos negocios que son de Francia importados hasta acá vamos a comer aquí como italiano, está el Burger King, casi no hay McDonald's, eso es lo raro pero obviamente sí comida italiana en todas partes y Burger King en todas partes pero vamos a ver si logró un restaurante más típico de acá me dijeron que de arriba, pues vamos a ver que hay de comida típica de Costa de Marfil tenemos unos mercados de artesanía de Costa de Marfil vemos que se venden muchas cosas típicas de acá Cote d'Ivoire está muy chévere ver cosas muy diferentes a las de Francia o de América Latina no me da, no me da, no me da, no me da de Francia no me da mejor de Francia me da más de Francia claro es que es difícil la me da la la de Francia me da el mercado cocovico es un mercado que vende muchísimas cosas en la calle y hay muchísima gente es un mercado muy famoso de Abidjan, la capital entonces es el mercado cocovico para los que no saben me acaban de pedir dinero dije que no tengo entonces es complicado pero bueno me están molestando mucho ahora para darles plata creo que voy a dejar de grabar tanto lo que voy a dejar de grabar tanto en la calle I know that I can heal it all I just gotta get through Just gotta get through I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood If I come to a Christian church Let's see how it looks Hello, Mr. How's your name? It's Aurelia Aurelia, I'm with Aurelia Are you ready? No, no Okay, I'm with Aurelia You're going to show me the Christian church in Akjan Dentro de la iglesia Aquí también hacen música Es como una iglesia cristiana Está chévere Cerca de mi barrio Hay la policía Aquí está la policía La comisaría de policía Me parece chévere para que me protejan Y ya se ve que hay bastante tranquilo Que se están formando en las carreteras Y lo chévere de Akjan Es que no parece peligroso La gente es como tranquila Eso es lo bueno Vamos a ver un mercado de Akjan Vamos a ver que venden de todo Aquí está la camiseta de Costa de Marfil En naranja Bonjour, bonjour Bonjour Ça va? Ça va bien Voilà les Abidjan La gente de Abidjan Muchas gracias Bacarí 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 Abidjan, c'est super joli Tranquil, tranquille Vous êtes né Abidjan alors? Oui, oui Ah oui, oui Ici, grandis ici C'est Adamo Ici, Adamo Moi c'est Ibrahim Adamo 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 Vive la Côte d'Ivoire Oui Allez, bautiz C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti La gente es muy chévere en Abidjan Abidjan C'est parti La gente es amable Entonces vamos a ir en el mercado Si venden muchas cosas Mucha ropa C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Y... Entonces vamos a ver que venden cosas artesanías Unos tambores Unos cuadros Unos cuadros Un poco de todo Tam Tam Unos cuadros Besant Muy bien, aquí los elefantes de Costa y Marfil, los elefantes como la selección. ¿Vas a descubrir qué? Pues me he enseñado, un amigo a comprar el maillot nacional de... ¿Vale? 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 Aquí la camiseta de Costa y Marfil. Es un poco pequeña. ¿Los shorts son? Ven, ven a dentro. ¿Los shorts son? Vamos a ver las camisetas. ¿Cómo están? ¿Vale? ¿Qué tamaño? Yo prefiero orange. ¿Cuál tamaño yo? Sí, bueno, en realidad es un plat de bat. Es un poco pequeño. No, es bueno. Dejamos para hacer la compra. Sí, es un poco pequeño y más grande. Aquí está el mercado de comida, especias. De todo también aquí. Si quieres frutas, verduras, se encuentran de todo. Me gusta. Me gusta probar la comida marfileña. Vemos que es un poco de pescado. Vamos a ver qué tan rico es. Mmm, me gusta. Está muy rico. Un poco picante, pero me gusta. Esta marfileña es una antigua colonia francesa. Por eso que sí vemos bien. Todo lo que es indicaciones, señalizaciones de la carretera. Es la mismísima que en Francia. En Francia son las mismas señalizaciones para manejar y todo. Igualita, igualita, igualita. Entonces podemos ver que es una ex colonia. Porque tienen muchas cosas en común. Marca, obviamente el idioma. Llegamos a una... Ay, no me acuerdo cómo se dice en español. Paguas en francés. Una iglesia, podemos decir, con muchas vendedoras de frutas. Vamos a ver cómo se ve adentro de la iglesia. Es como más evangélica también. Hay muchas sillas. Y se ve chévere. Muchas cosas de religión. También hay mezquitas, cosas así. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Palacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!